El escándalo en torno al sistema de justicia sigue generando rechazo en el Congreso. Esta vez, la bancada de Frente Amplio anunció que han presentado un proyecto de ley para declarar en emergencia al Ministerio Público a raíz de la existencia de una red criminal en la que estaría involucrado el fiscal de la Nación, Pedro Chavarri. El proyecto de ley 3244 fue enviado el 21 de agosto. El mismo que también pide la renuncia al fiscal de la Nación, informó Macuarana, líder de la bancada de izquierda. De que haga un paso al costado, de que la Junta de Fiscales lo remueva, ha fracasado. Y en esa perspectiva que nosotros estamos planteando, en sus atribuciones constitucionales e institucionales y la única salida constitucional posible es efectivamente la reforma constitucional para que se declare en emergencia al Ministerio Público. El parlamentario justificó la presentación del proyecto refiriendo que la Junta de Fiscales Supremos no tiene la voluntad de hacer cambios importantes dentro de su entorno. Según dijo el parlamentario Humberto Morales, exigirán que la iniciativa sea agendada en la Junta de Portavoces para que pueda ingresar directamente al Pleno. En el Pleno del Congreso haya una sesión específicamente para tocar el tema del Ministerio Público por las mociones presentadas por el Frente Amplio, por los proyectos de ley presentados para que este señor y este Ministerio Público, que ya a estas alturas está generando un gran daño al país, se vayan de una vez. De esta forma, el congresista de izquierda pidió emprender un plan de organización.